que gracias a la música pude sacar a mi familia adelante y sentía que yo por lo bien que me estaba yendo debía dar algo también a la sociedad tú tenés cuando tocás tenés como un un carisma importante ¿cachai? también en redes tenés una personalidad súper llamativa interesante chistoso pero que lleguen y te empiecen a llamar a tocar en todos lados de repente ¿a qué se debe? ¿o cómo lo empujaste tú? ¿cuáles son tus mayores fuerzas para lograr lo que has logrado hasta el día de hoy? mira yo creo que hay arte son varios factores hoy en día creo que el manejo de las redes sociales de manera positiva es súper bueno súper bueno porque las redes sociales te pueden ayudar o todo lo contrario te pueden destruir si te pasa si hacía algo incorrecto entonces creo que hay que ser bien cuidadoso con eso creo que el el marcar en imágenes como DJ artista positivo me ha ayudado bastante siempre el mostrar mi lado humano de mí aparte de la música no solamente la música creo que a la gente eso le llama mucho la atención de mí al menos no sé antes de ser papá antes de estar casado y todo me acuerdo que salí a tocar y todos me preguntaban por por mi otro hijo por mi mascota ¿cómo está Chiqui Baby? ¿cómo está Solomón Ignacio? ¿cómo está Claxton Manuel? todos me hablan les cantaba mucho la historia de los perros por decir yo hoy en día salgo a tocar y la gente ni siquiera me pregunta por mí ni que las tocas y ¿cómo está Lorencito? ¿cómo está Chicolo? ¿ahora cómo está el bicho? entonces creo que a la gente le interesa mucho la calidad humana también soy una persona súper agradecida de la gente y también de los productores entonces yo voy a tocar y con toda la gente una foto con toda la gente me doy el tiempo de escucharlo de recibir su buena energía también estoy muy abierto siempre a recibir crítica creo que otra cosa importante creo que me sirvió mucho fue ¿existe algo? hacerlo de ti de los prisioneros hacerlo de la letra Franklin o tratar de llegar un poco más allá con la música y entrar a las emociones de las personas porque no sé una vez me jugó algo súper marcado que una vez me habló después de pinchar me habló un niño con una persona al público llorando me dijo que puse la canción que la prefería de él y su mamá y su mamá había muerto hace un mes estaba hablando de una canción de Sylvester You Make Me Feel un clásico era un clásico entonces a mí me fascinan los clásicos entonces yo siempre digo que mi música es más bien emocional dentro de de lo que es la música electrónica claro eso puede ser eso puede ser que hay mucho DJ también famoso hoy en día que va a ir al día con los nuevos temas con las últimas novedades y todo pero no siempre se puede como extraer una historia del set o una emoción como lo que decís tú eso marca mucho más y genera mucho más como no sé si es fanatismo pero pero genera mucho más impacto que tal vez una sesión impecable de música con la música más nueva y más refinada al final la gente quiere pasarlo bien quiere emocionarse quiere viajar quiere desconectarse ¿cachai? y tal vez es lo que entregas tú exacto por ejemplo el track que hicimos con el chino de Show Me Love la gente lo canta he hecho edits que la gente los canta ahora estoy Magic Garden terminé con uno de Lamento Boliviano de Los Enanitos Verdes y toda la gente cantándolo pero cantándolo hermano no estoy hablando ese tema de quién es yo lo escuché pero no es tuyo es de no es de Cofla es de Cofla un colombiano claro yo tengo uno de Cofla ese es puro Edith yo tengo el Me Gustas Tú de Cofla compadre yo también hice uno de ese lo que yo hago es de Cofla no me lo he mandado es tuyo yo toqué con el de Cofla nomás y el Lamento Boliviano lo escuché ahora que estuve tocando en San Diego lo tocaron antes que mí y quedé loco quedé loco porque los gringos los gringos alucinando con el tema y me decían pero estos que saben de Lamento Boliviano no tienen idea no tienen idea y bailan están así ahhh felices es que lo han escuchado lo han escuchado porque uno entiende lo han escuchado pero vos decís vos decís que eso llegó hasta Estados Unidos Lamento Boliviano yo creo que sí los conocí como escucho hacer temas sobre Stereo pero por ahí puede ser puede ser entonces de repente terminaba una sesión con algo así la gente se va y lo primero que llega los que se den auto los que se den auto Lamento Boliviano y se nos van cantando y me ha pasado mucho me ha pasado mucho que de repente voy saliendo y escucho haciendo el clap escucho a la gente escuchando ese track en el auto entonces les llegáis a sus emociones si no es cierto lo que digo claro oye Cris y y nada porque decidiste darte un paso adelante no es suficiente entregar emoción sino que decidiste también entregar educación y te montaste una escuela exacto que me decimos la empezaste a construir cuando te pegó justo la pandemia ¿no? y tuviste que o lo empezaste a hacer después no fue fue durante la pandemia fue durante la pandemia durante la pandemia mira yo me siento una persona súper agradecida de la música que gracias a la música pude sacar a mi familia adelante gracias a la música pude sanar un poco el dolor de lo que te conté con mi mamá gracias a la música hermano para mí es todo yo respiro música todos los días mi hijo mi hijo lo veo todos los días tocando instrumentos mi hermano mi hermano mayor mi sobrino mi sobrina tocando saxofón somos una familia pequeña pero todos músicos pero nosotros partimos siendo músicos con mi hermano no es que mi tío mi abuelo era músico no había tradición musical yo me acuerdo perfecto cuando mi hermano tenía 11 años 12 el Ariel y yo tenía 6 y llevo la primera guitarra en la casa y fue como wow y esa guitarra todavía la tenía mi hermano que es una guitarra que le regaló mi abad y de ahí partió todo los turnábamos la guitarra mi hermano igual me la prestaba me acuerdo que era una guitarra electroacústica pero con cuerdas de metal los dedos siendo un cabrón chico tocando eso cortaba ahí el callo y bueno y lo hemos fomentado con el Ariel con su hijo tengo 3 3 sobrinos y yo ahora con mis hijos y y creo que la música es algo vital para el ser humano 100% que la música 100% emociones el BPM lo que le explico al alumno es el pulso del ser humano entonces están hechas el uno para el otro y sentía que yo por lo bien que me estaba yendo y gracias a Dios obviamente y también a mi esfuerzo debía dar algo también a la sociedad de parte mía entonces nació la idea con un socio mío un mejor amigo que es Diego siempre tuve una intención y en un momento se dio la oportunidad de que estaba el lugar que llevo mucho tiempo buscando el lugar estaba el lugar y yo tenía y yo tenía bueno ahí está todo mi equipo que junté por muchos años todo está ahí entonces muchas cosas que están ahí son las que yo partí con las que yo aprendí está por ejemplo algunos cientificadores o algunas cosas con las que yo hice tal extract entonces tiene historia está todo está todo ahí y invertí un poco más y nació la idea de crear más que una academia y una academia artística en donde le enseñaron a los alumnos y todos los que van a ser artistas no solamente a mezclar porque nos dimos cuenta de que hay un montón de academias que sí te enseñan a mezclar a pasar música pero no hacer parte de la música ¿cierto? que es una gran diferencia la técnica te enseñan la técnica pero te enseñan a ser parte de a ser parte de un set a pararte dentro del escenario o sea sobre un escenario a un montón de cosas a llegar antes a tener buena presencia a marcar tu propio estilo o sea tú decís como una formación digamos así integral del artista totalmente totalmente porque mira por ejemplo los alumnos del primer curso lo primero que tienen que aprender antes de tocar tienen que pasar por dos clases con el Dito Fosquino de hardware de cómo se utilizan los equipos de para qué son cosas un poquito de mantención de cómo se ocupa esto para qué esto para qué esto ponen alto para que el alumno llegue y sepa que es lo que está haciendo con los equipos y la otra clase que le hace el Galito Acún un seco la historia de la música electrónica entonces el alumno ya parte sabiendo un poco a qué es lo que va y junto con eso después empiezan las clases que son individuales con sus profesores y además de las clases sí o sí tienen que tener para poder terminar y sentirse graduado el alumno para que esté graduado tiene que haber tocado dos veces en vivo ok y eso y eso los montaí tú esos tocatas en vivo o se los tienen que buscar ellos son los chocis que hago yo de los alumnos en un club donde soy presidente y me dan la oportunidad para llegar a todos los alumnos por ejemplo el viernes pasado decimos el chocis de All the Time que es una de mis marcas en mi fiesta solamente con mujeres solamente con mujeres entonces tocaron todas las alumnas más la Ale Rives la Selecta la Josefa Aguirre las chicas que están pinchando harto también en Chile están haciendo su poder bien entonces decimos la fecha solo para las mujeres para todas las alumnas porque hay hartas alumnas hoy día hay muchas mujeres que interesan el tema de la mezcla y de la producción también entonces ahí hacemos los toques con los alumnos que se presentan en vivo y necesito que ellos tengan la sensación de que la gente lo escuche de que se conecten con el público creo que realmente yo creo que la gran mayoría o casi todos para eso se inscriben a un curso para tocar correcto correcto y por eso yo creo que es importante también desde el principio pensar en la formación integral de que hay que saber tocar pero hay que saber desenvolverse dentro de la escena y dentro del negocio de la industria porque saber tocar como decís tú saben muchos pero poder llegar a un escenario necesita más habilidades y más trabajo muchas veces son cosas que no tienen mucho que ver con la música nosotros ahora a los alumnos acabamos de generar un de media partner y estamos trabajando con un gimnasio uno de los gimnasios más grandes de Chile entonces los alumnos también pueden ir al gimnasio ahora entonces tratamos de que sea un artista por todos lados lo mismo que no sea un rubio de ojos claros de un metro ochenta sacarle provecho sacarle provecho a ti y hay que estar en forma hay que estar en forma cuando empieza cuando empieza la agenda fuerte hay que estar en forma si no te morís en el camino y que más que la diferencia del público si yo soy un artista ¿qué es eso? bien entonces tratamos de todos lados tratamos de por todos lados de que de que el alumno se haga con todas las habilidades ¿cachai? para que se pueda desenvolver bien porque tú sabes que no es fácil hermano no es fácil no, yo lo sé lo sé y sobre todo cada día hay más disc jockeys y los escenarios son poco y es es una es una es una lucha o sea y sobre todo luchar por un escenario es complicado sino otra cosa es crearte tu escenario que muchas veces también lo has hecho tú ¿cachai? claro que es también una manera súper válida de hacerla pero que es pero que es el triple de trabajo obvio porque hacer tu fiesta imagínate la fiesta que hago yo el Lorde Time toco siete horas seguidas claro una vez al mes y no es llegar a tocar es armarla o sea lo online la promoción todo no sé qué los problemas y estar tocando pensando en que hay un problema o no sé qué o sea es complicado esa mezcla de ser promotor y yo que yo a la vez ¿cachai? no es es agotador claro es interesante Cris ¿cómo te fue en Europa? súper bien súper bien creo que bueno tuve que hacerla mucho más corta tú sabías que iba a ser papá entonces una gira que tenía que yo pensé que iba a durar por lo menos dos meses la tuve que hacer en tres semanas entonces tres semanas como que tuve que bueno hablé con todos los promotores con algunos pude con otros no tuve que hacerla pero expres dentro de eso estuve contigo allá en Ibiza toquen el Holika Festival tocaron un montón de artistas grandes estuve en Francia estuve en los San Fermín pero fueron como fueron casi once fechas en un poquito menos de tres semanas entonces fue como todo non-stop de esas que llegáis llegáis más cansados de vuelta a Chile y me decían justo llegué el día de mi cumpleaños la vez pasada que fue a Europa iba a pasar algo similar y llegué el día de mi cumpleaños acá en Chile a hacer fiestas ¿cuántas veces has venido ya a Europa? ¿cuántas veces has venido? dos perfecto la verdad que es súper enriquecedor porque realmente acá en Chile me va bien en Perú en Argentina me va muy bien en Sudamérica aunque me sonido bien bien latino por decirlo así pero ir a Europa para que la gente disfrute de tu música sin la necesidad de decir como voy a preparar algo para tocar en Francia por decirte algo entonces yo voy muestro mi show muestro mi música obviamente está el tema de lectura de pista que si llegáis y veis algo distinto puedes cambiar un poquito pero tu esencia es tu esencia es darte cuenta de que resulta bien que tus tracks funcionan de que la gente lo disfruta de que después llegáis al hotel y veis un montón de gente nueva siguiéndote creo que es un desafío a Europa y siempre salir del país porque claro ahí uno uno llega a una parte de repente tú en Chile uno es el número uno número dos número tres y llegué a Europa y no te conoce nadie como ir a Alemania claro y decís pero ¿y quién es? ir a Alemania te subí al taxi y dices no soy DJ no yo también claro 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 entonces eso ahí es es un lindo desafío un lindo desafío a mí me tocaba la primera en Ibiza era mi primera en Ibiza rico tuvimos la suerte de casar ese día tuvimos la suerte que te pillé justo que te llamé por teléfono te fui a buscar y fuimos a la discoteca sí entonces ya yo creo que hay que seguir avanzando entonces ya la próxima vez seguramente se van a dar la oportunidad en más lugares porque la gran mayoría de las partes que nos gustó fue un lugar que la verdad no tenía mucha fe porque no había escuchado de esa ciudad San Javier correcto San Javier bueno y hermano llego a una fiesta para cinco mil personas y pensé como que era un chico y una locura hasta las siete de la mañana la gente gritando después que siga que siga entonces la verdad como que a veces pasa eso de que uno no por desmerecer obviamente pero si uno a veces cree que va como quizá algo más modesto por decirlo así y llega y la va en la fiesta y la energía y la gente entonces como que esas cosas son como que y no te tocó ninguna mala a mí me pasó todavía me pasó siempre una mala que llegáis así y es pésima igual es chacha estar lejos he viajado he cruzado el océano para llegar a esta fiesta y no hay nadie siempre pasa siempre pasa siempre pasa por ejemplo en esta gira la de Francia me pasó que llegué y bueno fue súper buena onda pero bien desordenado por decirlo así como que fuimos casi yo montando las cosas así con él así para que resulte en un bar y como que no es que justo mis amigos no van a poder como que antes de la fiesta empezó así como que ya iba a estar mal y ahí que hasta está muerto hasta está muerto no pero es que perdóname es que no es que mis amigos no pudieron venir porque están enfermos algo raro va a pasar acá todos tus amigos están enfermos toda la ciudad y no te tocó vaciar ninguna así que empezás a tocar y se te fue toda la gente no menos mal compadre esa es la peor sensación del planeta sí una vez me pasó me mandé una una locura de poner un un track que tenía un el breakdown era de una canción de hip hop pero era hip hop hip hop la canción cambiaba la original ok y el breakdown duraba como dos minutos entonces había otra pista y en eso la pista se vació y se fueron todas las otras pistas muy experimental sí muy sí bueno Chris hermano mío te agradezco un montón tu tiempo gracias por contarnos tu historia tu pasado tu presente que se viene en el futuro que planes tienes hay cosas a la vista hay secretos que no nos puedes contar se viene en una bueno en marzo me voy a Norteamérica no me aseguro voy a estar en México y estamos viendo algo en Estados Unidos si sale todo bien voy a países nuevos Costa Rica Panamá Lost Beach en Ecuador bueno un club que siempre quise pinchar bueno he firmado un montón de música este último tiempo un club un poco parado como que hay cachaca de repente te firmas todo no te firma nadie y te firman todo entonces tenemos harto release acabo de sacar dos esta última semana uno por Nervus un sello Nervus tremendo legendario he estado toda la vida uno de los primeros de Estados Unidos ahora saqué un un el sábado salió uno por Candy Flip que con el que un de corazón de sandía de los Tetas ah buena está bien y se viene ahora uno ah uno súper particular que hice que con una vocal de Buddy Richard ah si de cielo tienes que invitarme a mi sale ahora por por Habitat mándalo ahora te va a mandar bueno y ahora va a salir también uno que tengo la suerte que ahora Marco Carola anda pinchando en todos lados es como bien latino con vocales portugues eso por la música por la academia estamos casi casi a punto de abrir la segunda la segunda no me digas y Santiago porque vamos a abrir un poco el ámbito porque mucha gente nos pregunta por otros estilos musicales entonces vamos a abrir Cox para otros estilos así que no solamente vamos a hacer música electrónica vamos a ampliar un poquito más directamente otros estilos de música no electrónica yo pensaba onda trans wow no 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 otro estilo musicales entonces bueno estamos ampliando hicimos un par de encuestas y nos dimos cuenta que hay un hay un nicho que está botado en Chile que pega muy fuerte entonces queremos potenciar por ese lado y nada en lo personal sí criando a mis dos hijos disfrutar de lo que hago se viene el verano duro en Chile fuertísimo y nada esperas que todo salga bien y seguir haciendo las cosas con amor siempre y con el ego con el ego bien de lejos es algo súper importante estupendo hermano mío nuevamente te agradezco tu tiempo tu disposición un agrado conversar contigo como siempre y te tocará repetir la entrevista en un año más para que nos cuenten las nuevas novedades yo te mando un abrazo grande desde aquí y nos vemos que ahora voy para Chile a mitad de enero así que ahí echamos la de ahí un rato ya pues voy a estar con Lex Lai a mitad de enero déjale oye nada gracias por la invitación Pancho y también por el apoyo creo que la gente sepa que el Pancho fue una de las personas de las primeras personas que me apoyó con la música y que siempre me ha dado muy buenos consejos entonces creo que este podcast es súper importante para la gente nueva para la gente que quiere por ahí aprender algún tips y saber realmente cómo es cómo es detrás del escenario así que los invito a todos a seguirlo viendo gracias hermano por tu palabra ay se me va un poquito cuidarse abrazo chao hermanito chao 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 Gracias.